El expresidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha presentado en la Facultad de Letra su último libro, Un militante de base, con el que refleja sus recuerdos de la época de la transición, comenzando desde la dictadura y hasta la democracia. Es una experiencia personal al hilo de los acontecimientos que estaban sucediendo en España en un momento crucial. Estamos hablando de la transición de una dictadura a una democracia, de todo lo que sucedió en España en aquellos años a partir, fundamentalmente, del asesinato de Carrero Blanco aquel día de 1973. En el acto estuvo acompañado por la periodista Lucía Méndez, por el catedrático de Historia Contemporánea Juan Sisinio y por el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero. Y por eso es emocionante saber que hubo una generación anónima entonces, hoy en el caso de José María, sin duda protagonista, pero una generación de hombres y mujeres, jóvenes, muchos de ellos, que de una manera solidaria, desinteresada, emocionante, pero arriesgada al mismo tiempo, lucharon por la democracia y por la libertad. Una obra que ahonda en la evolución ideológica del autor, en un contexto en el que se unió la tensión de los reformistas del régimen con los rupturistas de la oposición democrática. ¡Gracias!